Música Muy buenas a todos gente, Makiñet Bienvenidos a un vídeo informativo para el canal Un vídeo en el que os voy a contar una cosilla que me ha pasado esta semana Y que creo importante pues que la sepáis Ha contactado conmigo por Twitter, Rayon, que es otro youtuber de Pokémon, ¿vale? Para decirme que él organiza una liguilla de Pokémon entre youtubers, ¿vale? Y que se llama LFE, Liga de Campeones de España Es una liga en la que participa la comunidad de YouTube de España, gente Y me ofreció un puesto por si quería participar Al principio no lo vi muy claro porque es una liga, es competitiva Y sabéis que yo el competitivo no lo manejo para nada bien, ¿vale? Sabéis que hice la sección de Top Ladder para ir aprendiendo Para ir pues aprendiendo a jugar competitivo, para ir defendiéndome y tal Y no es que me vaya bien en cantidad Sino que más bien me voy por la mitad de la tabla más o menos Así que no lo terminé de ver muy claro Aparte que también me daba vergüenza meterme en un sitio Donde pues se conocía todo el mundo y yo no conocía a nadie Pero por eso mismo después de pensarlo un par de días Dije, venga va, me apunto porque puedo conocer gente Puedo aprender muchísimo más de Pokémon Me lo puedo pasar muy bien, me puedo divertir Seguro que va a estar entretenido Y lo importante gente es Pokémon Que es de los juegos que más me gustan Así que, oye, ¿por qué no intentarlo? No va a pasar nada malo Digo, venga va, me tiro Como siempre digo gente, la mejor forma de aprender es tirarse a la piscina Así que qué menos que predique con el ejemplo, ¿no? Me tiro a la piscina Y sí, por supuesto, Ryan, cuenta conmigo Dame toda la información que necesite Y por supuesto que participaré Así que gente, a partir de septiembre Que es cuando empieza Voy a estar participando en esta liga, ¿vale? Ojo, no quiere decir que vaya a dejar YouTube para nada O sea, no empecé ya a pensar cosas raras Y él no va a tener tiempo de subir vídeos No, para nada Es un combate a la semana Combate que incluso vamos a ver aquí en el canal Si mal no recuerdo Os lo confirmaré más adelante Pero si mal no recuerdo Los domingos a las 5 de la tarde Tengo que subir el combate al canal Así que veremos los combates en el canal Gente, espero que me apoyéis, ¿vale? Ya que vuestro apoyo es súper importante Para animarme a ganar ¿Con qué equipo vas a participar, Ñet? No lo sé Ojito Es muy difícil este Cómo elegir el equipo Os lo explico Lo primero voy a deciros Quién son los youtubers O por lo menos Los que recuerdo, ¿vale? Los youtubers que van a estar participando Van a ser, por ejemplo Rayon, ¿vale? Que es el... Bueno, el que ha contactado conmigo, ¿vale? También va a estar Slaveniz Va a estar Pokeraptor Va a estar Serval Va a estar TV Bianco, ¿vale? También va a estar Failbor05 Doble J Jakub Somos, creo que Dieci... Catorce Creo que somos catorce, ¿vale? Así que alguno me dejo seguro Y también como nuevo fichaje Para la temporada Pues han contactado conmigo, ¿vale? También han contactado con Blessur Así que Blessur también va a estar participando Y también va a estar mi amiguito Macha Casabrio Que... Pues no consigo librarme de él En ninguna parte Aquí tampoco iba a conseguir librarme de él Así que... También va a estar ahí metiéndome presión Haciendo combates contra mí Así que un rival duro de roer El resto no sé cómo juega La verdad no lo conozco Pero seguro que también van a dar muchísima guerra Así que va a estar muy, muy chulo Y muy, muy entretenido Gente, respecto al equipo Como ya os digo No puedo ir con ninguno de mis equipos Tengo muy claro con qué equipo iría a participar Pero... Se hace mediante un sorteo Y seleccionando solamente tres Pokémon De cada tier Así que va a estar complicado Se va a haber variedad Que es lo chulo de esta liguilla Que yo creo que es lo que más me ha llamado la atención Que a pesar de ser competitivo No se va a ver siempre lo mismo Sino que también va a haber variedad O sea, poder utilizar, yo que sé A Pikachu, por ejemplo, ¿no? Si me dejan cogerlo, claro Entonces es lo chulo de eso Así que simplemente era eso, gente Abajo en la descripción tenéis Tanto el Twitter de la LCE Como la página web oficial Por si queréis entrar Si queréis ver, por ejemplo Cómo fue la primera temporada Tienen todos los combates ahí Así que eso Lo tenéis en la página web Así que ahí podéis ir He tenido que hacerme Bueno, he tenido más que ponerme Un nombre para participar He puesto Nietos Madragones Fue el primero que se me pasó por la mente En verdad También lo eligió Ricky Sinceramente le dije Ricky, hazme el logo Que el logo os lo dejo aquí Es un pedazo de logo increíble, gente Me encanta el logo Está chulísimo Él puso de nombre Los dos Madragones Yo quité el logo Puse Nieto Para que el logo tuviese mi nombre Y ya está Así se quedó Así que se puede decir Que el logo y el nombre Lo ha elegido Ricky Si no os gustan los palos para él, gente Si os encantan Las felicitaciones para él Tanto lo bueno como lo malo Y simplemente eso, gente Informaros de que va a estar participando Informaros, bueno Las reglas serán reglas de Mogón ¿Vale? Que es lo más típico Y creo que no me dejo nada Creo Seguro que algo me dejo Por... Porque no me lo sé todo de memoria ¿Vale? No tengo un guión Ni nada de eso De todo lo que tengo que decir Simplemente era por informaros De que A partir de septiembre Voy a estar participando En esta liguilla Y que los combates Míos por supuesto Los tendréis en mi canal Los combates de otras personas Los tendréis en los canales De las otras personas Que podéis encontrar En la página web De la LCE Que os dejo abajo En la descripción Así que gente Como creo que no me dejo Nada más Y lo que quería deciros Ya os lo he dicho Me voy a despedir Si os ha gustado este vídeo Pues le podéis dar a like Si no, no Me da igual Podéis comentar lo que sea Lo que queráis Podéis empezar a darme ánimos Que lo voy a necesitar Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Adiós